En el cuadro, ya puedo armar la Y lo así por caer el flor Me sobra aquel que ya fue Se sigo en mi flor Y un cuadro de antelan Se escambleró a mi flor Y lo así por caer el flor Me sobra aquel que ya fue Se sigo en mi flor Y lo así por caer el flor Me sobra aquel que ya fue Se sigo en mi flor Y lo así por caer el flor Me sobra aquel que ya fue Se sigo en mi flor Y un cuadro de antelan Se sigo en mi flor Se sigo en mi flor Se sigo en mi flor Y lo así por caer el 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 flor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!